Lo que encontró Azul, y nosotros también, encontramos una mochila medio atropellada. Encontramos en la mochila unos cuadernos, un sándwich y ayúdanos a encontrar el dueño. Así que ya saben, ayúdanos a encontrar a Diego Alberto García Reyes que va en 3º B. Por favor, ayúdanos a encontrarles al menos, devolviéndoles sus cuadernos y libros, porque su mochila ya no... Así que amigos, avísenos si tienen una mochila que les sobra o que ya no usen para arreglársela, porque esta como que ya no... Ya está como muy atropellada. Así que ya saben amigos, este reto consiste de Rafa y Regina en ayudar a... ¿a quién? A una persona o un animal. En este caso nosotros estamos ayudando a encontrar al dueño de los libros que Diego Alejandro, devolviéndoles sus cosas, y también Azul nos está ayudando mucho. Así, es como una cadena que ayudas a las personas que... Máximo son 3, pero con unas más que suficientes, como la otra vez, que ayudamos a unas perritas de la calle y les compramos unas salchichas. Por favor, ayúdanos... Ah, y si por ahí tiene una mochila que les sobra, no olviden ponerlas aquí abajo en los comentarios para... Para... Para donar, donar. Así que ya saben amigos, haganle el Rafa y Regina Challenge. ¿Qué tal? Hashtag Rafa y Regina Challenge.